Courtney Elizabeth Jeans es una actriz, productora y guionista estadounidense. Conocida por sus papeles como Dimitra en Spy Kids 3D, Game Over y Amanda Wilkinson en Because of Windyxie. En 2012, Courtney fundó su propia productora llamada Moonflower Pictures. Biografía Courtney Jeans inició su carrera de actriz a la edad de seis años. Hizo su primera aparición en televisión en el 2000, en el episodio Demolition Derby de la serie de televisión Cedwatch como Lisa Gonon. Su primer papel en una película fue como Harriet de Allendrap Bacten y Hannah Miller, en la serie policial Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, en el episodio llamado Pixies en 2001. Además, interpretó a Dila Eila en Las Tarde de Gaudí y como Jessica Trent en CSI, Crime Scene Invest a Gaysian en el episodio llamado Gatos en la cuna en 2002. En 2002, participó interpretando a Julie Morgan en la película El sueño de Anna. En 2003, actuó en el papel de Kristen Feral en la serie de televisión que fue, y como Rachel en el episodio de Erun Santa en la ciudad. Durante este año, en la película Red Betsy protagonizó a Jane Rounds, y desempeñó su papel más destacable como Damitra en la película infantil de acción Spy Kids 3D, Game Over, que fue entonces cuando decidió abandonar el largo pelo rubio para cortárselo y teñirlo de color marrón conservando su estilo desde esta película. Spy Kids 3D, Game Over es también la película en donde Courtney sería más célebre, y fue conocida como La Impostora, una supuesta jugadora que ayuda al personaje de Juni Cortez a superar un peligroso juego de realidad virtual. En 2004, invitado estrella de Jackie Baabi es Dina Greenberg en el episodio Hoy soy un hombre. En 2005, ella fue protagonista como Bridget Birney en Silver Bell y Amanda Wilkinson en Because of Windyxie. Se dice que su mejor amiga es Sophia Miles. Problemas en la adolescencia Courtney fue una de las niñas actrices ejemplares, pero al llegar a la adolescencia decidió tomarse un descanso. Sin embargo no le fue nada fácil, ya que ella estaba acostumbrada a convivir con adultos y al llegar a la escuela ella no se sentía bien. Empezó a medicarse, e incluso llegó a estar en el hospital. ¿Qué tal?